hola cómo están espero que estén súper bien hoy les traigo un vídeo de limpieza más le voy a estar contando el por qué dejé de hacer vídeo en youtube y también porque regrese y bueno lo primero que le voy a decir es que porque me fui todavía no no lo tengo claro realmente dejé de hacer vídeos en diciembre y me sentía como que un poco mal creo que era la época me hacía falta mi familia mi país no sé realmente estaba un poco triste y por ahí comenzó todo luego un día estaba haciendo algo con la cámara yo tenía ya algunos vídeos grabados y había grabado una transformación de un clóset aparte tenía vídeos de cómo del día de cuando abrieron los regalos los niños y bueno se me borró todo de la de la memoria perdón y yo la verdad es que me sentía súper mal y dije bueno esto es algo como para que ya olvide eso y al yo sentirme así yo lo quería bueno no voy a hacer más vídeos y de ahí ya comenzó todo ya no quería hacer vídeos y fui día a día como bueno lo último que hice fue un en vivo pero ya yo no sentía que era hacer los vídeos y digo no voy a ser yo mismo pero creo que en el fondo de mi corazón si deseaba hacerlo lo que estaba bloqueada la verdad no sé bueno y la verdad es que le agradezco mucho el apoyo que me dieron en este momento y que espero que me hayan extrañado espero que sigan apoyándome sigan viendo mis vídeos yo estoy muy contenta porque regresé la verdad es que unas amigas siempre me estuvieron apoyando vuelve no dejes de hacer tus vídeos lo estabas haciendo bien y ella me motivaron bastante la verdad es que le doy las gracias por siempre estar ahí diciéndome también les quería decir que no he hecho mucho cambio en la casa tengo sólo algunos cambios ya van a estar viendo a medida que vaya subiendo el vídeo van a ir viendo los cambios que he hecho y bueno vamos a empezar ya con lo que es el vídeo la verdad yo soy una persona muy normal hago las cosas creo que como muchas personas las hacen yo me gusta siempre tener casa limpia ordenada claro que uno cuando es mamá y tiene niño no es 100% que va a tener la casa limpia o que va a poder hacer todo todo el tiempo pero siempre trato de tener mi casa bonita arreglada porque me encanta y bueno aquí ya ustedes saben lo que estoy haciendo bueno si ven que le faltan dos agarraderas no sé cómo se dice para abrir la puerta es porque nosotros yo pensaba que no se necesitaban ya que esa no se abría y una vez puestos ya yo le dije a mi esposo no si se necesitan porque se ven no se ve bien y medio yo te lo dije pero yo pues pues saben cómo somos las mujeres al final él hizo lo que yo le dije bueno y por ahora lo que estoy haciendo es limpiando la estufa yo regularmente le he hecho el líquido primero y luego le pasó la esponjita con el jabón y limpio bien el vídeo un poquito largo ya que quería contarle un poquito de por qué me fui porque regresé de volver a a lo pasado pero es por eso que hice un poco largo espero que no se aburran no creo que una de las cosas que más tiempo me toma hacer cuando voy a limpiar la casa es la cocina claro aparte de los baños pero en esta ocasión no limpien los baños sólo limpia la parte de abajo estaba bailando me gusta mucho escuchar música cuando estoy limpiando porque me motiva a hacer las cosas me pongo súper contenta si no lo hago así pues a veces no tengo tanto ánimo si lo hago pero ya ustedes saben cómo es y aquí ustedes también lo que puede repetidamente vuelvo y limpio y limpio tenía la computadora y ya esta parte la había limpiado estaba solamente antes estaba la computadora solamente le pase un poquito porque la limpia antes de poner la computadora ahí tengo unas flores que había comprado también que ya más adelante van a ver que yo la la quité la puse la corte me encanta tener flores es bueno el que me conoce sabe que yo soy amante las flores me encanta tener flores yo le digo a mi esposa ya que tú no me las regala yo me la voy a regalar yo misma y siempre que puedo voy al supermercado me compro mis flores bueno y si oyen que estaba un poco más alto y más bajo discúlpenme es que la computadora enciende los abanicos y comienza a hacer esa bulla y tengo que estar parando y volviendo a empezar para grabar bueno yo he elegido estas flores porque es mi color favorito me encanta el rosado están súper lindas muy lindas bueno están todavía bueno yo lo estuve cortando como de lado me han dicho que se mantiene mucho más bonito cuando la cortas de lado no se ha recordado como de lado me han dicho que se mantiene mucho más bonito bueno yo lo estoy cortando como de lado me han dicho que se mantiene mucho más bonito pero eso es que lo mucho más que me han dicho que no me han dicho que se mantiene mucho más creo que al final me quedó súper lindo ya la casa una vez limpia y todo organizado se ve mucho más hermoso me encantan las flores de verdad que sí lo único es que como que no estaba enfocando bien pero miren ahí sí lo enfoque estaba súper hermoso y aquí ya voy a pasar a tapear la cocina ya había barrido antes aquí ya pasamos a lo que es el área del comedor la verdad no estaba tan desordenado todas las noches trato de dejar la casa limpia aunque en la mañana con el desayuno vuelvo y hago algo terminó de quitar lo que hay chicas cuéntenme qué es lo que menos le gusta de limpiar a mí la verdad lo que menos me gusta de limpiar es limpiar los baños me imagino que cada quien es diferente me imagino que alguna no le gustara lavar a otra bueno obvio no es que me guste tanto lavar pero de lo que menos me gusta es limpiar el baño así que déjenme los comentarios qué es lo que no le gusta de hacer en la casa o sea los oficios que no le gustan hacer por eso no aquí ya estoy pasando a lo que es la sala en esta ocasión no voy a limpiar los muebles porque estaban limpios sólo voy a limpiar un poco la mesa y voy a limpiar un poquito el terexor que siempre los niños le ponen la mano y se marca y ahí quedan las huellas y esto es todo lo que estoy haciendo chicas y y y y y y y yo espero que este vídeo haya sido de su agrado y que se haya motivado a limpiar conmigo yo voy a estar subiendo vídeos semanales voy a hacer todo y voy a poner todo mi esfuerzo para hacerlo semanal y nada yo espero que me sigan apoyando y sigan viendo mis vídeos si son nueva por el canal no olviden de suscribirse y comentar de verdad que no se lo voy a agradecer si no 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 nada no no Sincronización Andrea Oroz